Y coge una linterna si acaso Alguien que coja la cámara que yo me quedo ahí en el en el coche esta partida Y coge la cámara para llevarla El que lleve la cámara el que lleve la cámara no puede llevar linterna Vale, yo ilumino a... es Jorge, ¿no? el que lleva la cámara, vale Yo soy tu luz Eh... Japo, Oscar, ¿lleva ahí linterna? Yo llevo la de huellas y el MF Puesto La X Pásame el VHS Esto Esto Venga, pues ya podemos abrir aquí Tenemos que abrir Bueno ¿Puedo poner una peli? Bueno, chavales A la casa Cambia la cámara Cambia la cámara A ver si funciona A ver dónde está puesta la cámara A darle al ratón Y está puesta Pues no está yo, ven Pues venga Qué gusto Esta casa Yo jugado ¿Cómo ilumina mi cámara? Mi luz ¿Linterna? Tú llevas la linterna o sea del pecho, ¿no? ¿Linterna? Pues la verdad es que una mierda No ves tú la luz, me parece Vale, pero eso lo ha metido Oye, chavales, ¿quién lleva la linterna? ¿Quién lleva la linterna? Yo llevo la linterna La lleva... Espera, voy a abrir la puerta, ¿eh? ¿Quién lleva la cámara? Yo Vale, Jorge Tienes que apuntar Tienes que apuntar De cintura para arriba A nivel de cintura, ¿vale? Y ahora lo estoy diciendo yo Joder Venga, no veo nada Jesús Da la luz, ¿no? A ver, ¿puedes avanzar, Jorge? ¿Puedes avanzar? Despacio Tienes que apuntar Ellos te tienen que iluminar Ellos te tienen que iluminar Y tú entrando con la... Ahí, puedes entrar ahí en la cocina Echa un vistazo Echa un vistazo general Que te iluminen Aquí no veo nada Aquí no veo nada Puedes abrir la puerta Que tengas a la derecha, Jorge Tú estás con las infrarrojos, ¿verdad? Eh, Manu Yo estoy con tu cámara Yo estoy viendo el coche de tu cámara Pero con mi cabeza hay infrarrojos, ¿no? Claro, claro ¿Puedes abrir esa puerta? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Antes de entrar, está corriendo Echa un vistazo ante de entrar Por si veo algo raro, ¿vale? Aquí no veo nada Quiero mirar un poco a Jorge Para que no esté perdido Voy Eh, querís ¿Pegamos algún grito? Que alguien se quede solo O algo, ¿verdad? Y alguien ilumine desde detrás Pero habrá que llamarle ¿Cómo se llamaba el tío? James Smith Aquí ve nada, no veo nada No veo nada ¿Dónde estás? James Smith James Smith Vale, voy a sacar un momentito el transistor este, tío Estoy viendo el suelo Tienes iluminado de pintura para arriba Vale James Smith James Smith ¿Dónde estás? James Smith ¿Dónde estás aquí? James Smith James Smith ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero ¿qué hablas en inglés? ¿Y esto es Lepe? Claro Acordaros que solo va a hacer caso Si estás solo en la habitación Solo Sí, pues vete Sí Vete tú para dentro Sí, hombre Los grijoldas Una cosa La frecuencia está subiendo La frecuencia de la radio está subiendo ¿Qué dices, tío? Sí Pero si va cambiando automáticamente, ¿no? Siempre No, bueno, va cambiando Pero oscila, tío 97, 96, baja Vamos a meternos con él, a ver qué coño hay Y luego le vamos a ir Vale, voy a encenderlo No, no, que si no, no parece Por favor, está sin cámara Con lo cual no puedo decir porque no veo nada ¿Cómo? Estoy con la cámara Esa tira, tija, no me ves Apaga y vuelve a encender que no veo nada Joder, el mismo remedio que uno Ya lo veo, ya lo veo Con cuidado, a ver, entra tú Para mí primero No entra ahí, me voy demasiado rápido Como haya alguien en los ampais No veo nada, aquí no veo nada Alguien que tenga el screen box Que le vaya cabreando un poco A ver, el spirit box El spirit box, tú que lo tienes Lo tengo yo James Anderson James Rodríguez Ah, no, Anderson Smith James Smith Invoca al futbolista, tío Escucha Vete de tú solo Vete de tú solo ahí dentro Y llámalo, tío Vale, voy yo A ver, esperamos aquí ¿Por qué hay luces encendidas? Normalmente con las luces encendidas hay menos actividad paranormal Para utilizar el screen box este, tiene que estar la luces apagada Vale, pues voy yo Apago las luces y me quedo yo Te has dejado la luz encendida abajo, pisha A ver Aquí mismo James Smith ¿Dónde estás? Estamos apagados O sea que James Smith Pero tiene que ser uno solo en la habitación Vale, pues bajo yo ¿Y por qué tienes que meter aquí? James Smith James Smith Estoy solo De parque Nada he detectado por aquí James Smith ¿Qué me dices, hermano? ¿Qué estás a oscuras completamente? Sí, estoy totalmente a oscuras diciendo James Smith Eh, eh, eh ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Pues yo, capullo No, el pitido, ¿no? El pitido sé por qué ¡Hostia! ¿Ha visto que se ha levantado algo? Yo no sé si se os sobra Ah, es la mierda esa, joder Qué susto me ha dado A ver, a ver, a ver Al hombre arriba Al hombre arriba de las escaleras ¿Hay alguien arriba? ¿Hay alguien arriba? No Estamos abajo Yo estoy con Japo Voy a abrir la puerta ¿Hay alguien arriba? ¿Dónde está Néstor? ¿En la habitación de arriba? Estamos en la entrada Vale, voy ¿Cómo coño se sube aquí? Aquí, aquí, subo, subo Subiendo James Smith, estamos aquí ¿Estás tú aquí? James Smith Metes menos goles que James Rodriguez No hay puertas Seguir mirando de un poquito Estoy abriendo la una Vale Antes de entrar Echa un vistazo Antes de entrar Echa un vistazo No veo nada, no veo nada Puedes entrar Entra un poquito más y gira Nada, no veo nada Puedes entrar No veo nada James Smith Tres grados He cambiado No veo cámara He puesto el termómetro Espera a ver Derecho He abriendo ¿Puedes entrar Hola, Ponto, yo ¿Has algo, no? Para poder medir también LMC Pero todavía no tenemos Nada LMC Si entres en algún sitio Te va a marcar como 5 En todas las habitaciones Que entres Antívalo un segundito Para ver si te ha marcado Nada más hay una luz verde No me ha marcado nada más Vale, vale Eso, bueno Sí Sí, sí, lo llevo yo Lo llevo yo James Smith Estoy solo Hermano nos tiene aquí Atareados Y luego el tío El laguito está emitido Está el tío en el camión Ahí con los pies Encima de la mesa James Smith Estoy solo Vale, temperatura bajo cero No veo Vale, pues ya sabemos que Temperatura bajo cero No veo Ilumina aquí un momentito Bambino Iluminar aquí Creo que ha escrito algo En el diario que llevo ¿Dónde? Mira mi diario ¿No ves que hay algo escrito? Entra en la habitación Entre la habitación Que está negro No veo Ah, mira yo de algo Entrar aquí, mira No veo cámara 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 Sí, hay símbolos Esos símbolos No, no 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 Yo creo que no Nuevamente suelen estar en blanco Las páginas Tío Ya veo cámara ¿Ves los símbolos, Manu? Manu, ¿ves los símbolos? Sí, sí No No estoy viendo nada ¿Dónde están los símbolos? Ilumínale Ilumínale el libro Este Jorge Es que no tiene la cámara puesta Ahora mismo Está con la cámara puesta Fija ¿Lo ves? A ver A ver Sí, ha escrito Ha escrito Ha escrito ¿No? Ha escrito Nuevamente suelen estar Las páginas en blanco Tío A ver Voy a mirar yo Voy a mirar A ver A ver Voy a ir buscando Protegedos Que voy a ir buscando A ver Quien Tiene Bueno, aquí no sabemos Si MF ha marcado Ha marcado MF Nivel 5 No Es que nivel 5 No ha marcado Sí El evento de escritura fantasma O algo Lo ha tachado O eso no estaba Bueno Ha escrito Algo ha escrito ¿Qué hacemos? ¿Bajamos para abajo? Vamos para abajo Manu, ¿nos ves la cámara? Sí Sí Sí, sí El veo Pero para un segundito Que voy a ver Quien funciona con el libro Segundito Oye, Japo Vale, vale A ver Escritura fantasma Hay uno que es con orbes Y temperaturas bajo cero Temperaturas nuevas Estoy buscando huellas Pero todavía no ha visto De mejor iré Con el MF El MF Nivel 5 Ese que descarta La mitad de los De los luchos Manu Manu Yo no he visto nada A ver si tratamos el suelo Que joder En las crujitas A ver Tenemos que hablar Con el En el Entra aquí dentro El que entre Tiene que entrar Un poco a oscuras Vale Yo ven Vale Vale Voy a llamarle Estoy en la habitación James Smith ¿Está la cámara? Ya Ya veo cámara Ya veo cámara Vale Estoy en la habitación Esta Estoy en la habitación Del niño James Smith Sigo llamándole James Smith James Smith No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar Porque está Oscar Allí Llamándole James Smith James Smith en esta habitación no está una mujer James Smith creo que es un hombre voy a probar en esta otra habitación preparar las cámaras voy a llamarle, me voy a meter aquí en esta no era nadie James Smith, te parto la boca como no vengas James Smith James Smith James Smith James Smith oh oh alguien ha visto que se ha lanzado como en este paranormal no ¿estáis con la cámara? estaba yo por su termómetro pero no hay temperatura Manu, le cuesta salir podría ser uno de estos tímidos tímido, a ver, voy a ver qué características tiene el tímido yo le digo a ver, son los fantasmas pero... es cierto que tiene escritura fantasma luego tiene orbes y tiene MC nivel 5 oye, el libro cuando te ha escrito ¿lo llevabas en la mano o guardado en el bolsillo? guardado en el bolsillo lo he sacado para dejarlo y he visto que ya estaba escrito ataca juntos o sea, te escriben el bolsillo si, si, cuando lo saca ya estaba escrito tener que ir juntos tener que ir juntos joder, eso es negro y dice, existe evidencia que una sombra no genera actividad paranormal si hay varias personas cerca o sea, que es que por un lado te dice que para reconocerle tiene que estar separado y vayamos de ataque todos juntos pero... ¿a poco viene a llevar el MC? coño, que se está matado veo tu cámara, Jorge, estáis ahí en la habitación yo no sé qué están haciendo estos no la estamos midiendo pero el MC este hay que ponerlo de alguna forma porque solamente lo entiendo pero no hay que ponerme... no, aquí está bien, con la notificación ya vale ah, ¿de cuál es el MC? ¿estás hablando de la radio? no, no, es el MC el MC el MC normalmente con tenerlo así ya vale ya empieza a pitar pero como no, no sé cómo no pone 5 ya no estoy en ningún momento ¿qué es eso? ¿qué pasa aquí? ¡eh! ¡eh! ¿qué viene? ¿qué viene? ¡pasos! ¡pasos! ¡cala! ¡cala! ¡crucifijo! ¡tengo el crucifijo! ¡hostia! ¡cala! ¡como! ¡como! ¿qué iron? ¡que iron! aquí está muerto alguien hay un zapato aquí ¡am! ahí la izquierda hay coger esto coger, coger la linterna voy no puedo, tengo... tengo tres objetos tío tengo que dejar algo James Smith, ¿por qué has matado a él? Ha matado a... Ha matado a Jampo, tío, a... A Kieron. Y coge, coge la... James Smith. James Smith. No, no, no veo cámara ahora. Voy para allá. James Smith. Yo creo que ha venido de abajo, eh. Yo creo que ha venido de la planta abajo y se lo ha cepillado. Un momento. Coge, coge, coge todo. No, no puedo. Tengo todo. Voy a cambiar de esas cosas y ahora subo. Vale, voy contigo. Manu. Manu, sube y coge cosas, tío, que están ahí arriba. Voy a dejarlo, por favor. ¿Cómo se llamaba el pollo? James Smith. James Smith. Manifiéstate. ¿Dónde, dónde? El propio del pasillo. James Smith. ¿Estás aquí, no? James Smith. Manifiéstate. James Smith. ¿Por qué eres tan cabrón? Le he visto en este pasillo, eh, chicos. ¿Alguien está iluminando? Ahí, ahí. James Smith. James Smith. Aquí no veo a nadie. James Smith. ¿Habitaste en este lugar, James Smith? ¿Vivías en esta casa? Voy a dejar el libro allí. James Smith. ¿Vivías en esta casa? Voy a dejar el libro allí. Voy a dejar el libro allí. Tres grados. ¿Dónde? ¿Aquí? No, trece grados. ¿Has cogido todo lo de Keiron? ¿Arriba? No sé dónde está. He cogido el termómetro, no sé si vea mucho. Primera planta. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo tienes detrás! ¿Qué? ¡Dios! ¿Dios! James Smith. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Foto, foto, foto! ¡Ah, James Smith! ¡Estoy infectado! ¡Lo estaba! ¿Le habéis hecho foto? James Smith. Ni lo sé. No sé ni dónde estoy. No me sé la casa. No sé dónde... No sé cómo puedo salir. Me he perdido. Me he perdido en la casa, que no me la conozco. Me tenéis que ayudar. Hostia, no tenemos luz. Chicos, mi disco la ve. Oye, ayúdame. Ayúdame que me he perdido en la casa. No sé cómo saldría. Que no le conozco. Estos han cerrado. Joder. ¿Veis la cámara mía... Esta de vídeo? La he visto al fondo. El bicho. La fotos... Creo que no lo he visto, eh. La sombra. ¿Tienes? Le podemos ver, nosotros. Ya estamos vivos. Yo tengo un 6%, no puedo entrar ahí. La vista, la vuelta a ver, la vuelta a ver, ahí ahorro, ¿ves? Mira, 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 ahí ahorro, ¿ves? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Javi, necesito el MF. ¿Dónde está? Está ahí, está abajo, está abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿En qué planta? Está en la entrada, justo en la entrada principal. Agáchate, Manu. ¿Qué? Manu, agáchate. Vale. Jorge, me tienes que ir iluminando porque no veo nada. Japo, ¿tú ves? Japo, ¿tú ves ahí los orbes ahí delante? Sí, sí, yo lo estoy viendo. A ver si ahí están apareciendo. Vais, si avanzáis hacia la cámara, os indicaré. Mira, ahí avanzando hacia ahí. Paráos, paráos por ahí porque ahí están los orbes por ahí. ¿Vos? Enciende, enciende el bicho. Está... ¿Y quién es ahí? Lo tengo encendido, pero no veo a nadie. Lo tengo encendido, pero no veo a nadie. Lo tengo encendido, pero no veo a nadie. Orbes, orbes, orbes. No veo nada. Es que no se me pone esto de colores, ¿eh? Está todo en verde. Te voy a dejar, te voy a dejar solo. Orbes, orbes, orbes. Habéis recuperado los cacharros de arriba de la aplicable. Sí, sí, yo he ido por todo. Manu, un orbes, cuidado, tienes orbes. No me marca nada de luces, ¿eh? Quédate a oscura si llamas un hombre. Llámale. ¿Manu? Sí, sí, estoy aquí. Contigo. Ahí orbes, ¿eh? Nivel 4. Nivel 4, nivel 4. Nivel 7 de paranoia, esto. Digo, de actividad, M. Sube para nivel 5. No es un nivel 5. No es un nivel 5. Negativo. Javi, revisa. Ya ha cerrado la puerta. Ya ha cerrado la puerta. Estoy muerto, estoy muerto. Me va a matar. Que viene por mí, 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 que viene por mí. ¿Me ha pillado? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Lo he visto, lo he visto, lo he visto en la cámara. No, 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 no. Tiene una guadaña. A ver, ¿qué puede ser? Coge, coge, hay una cámara abajo. Una cámara de fotos. La tengo en la foto ahí. Vean, a ver, a ver qué es. Espera. Que estoy petado de cosas. Tengo que dejar. vamos a por tener un gran impacto sobre la cordura de los individuos puntos de una habitación provocará que no pase por ahí en un periodo de tiempo. Puede ser un Yurei, ¿eh? A ver, estoy mirando el libro. Sí, sí, te lo digo, tío. Estoy mirando el Yurei este, porque ha escrito una fantasma, sí ha escrito. Orbes está claro que hemos visto también. Y temperaturas bajo cero es lo único que no hemos visto. No es un nivel 5 porque a mí me ha medido 4, no ha llegado al rojo. Recopilando pruebas, algunos fantasma deja... ¿Sabes cuyo lo que es? Es una... es que llevan ahí el medidor de temperatura. Yurei, Yurei es un fantasma que ha vuelto al plano físico, normalmente no es una venganza o lleno de odio. Sí, yo creo que son Yurei. Usar las varillas en incienso. Pruebas, orbes, escrituras fantasma, escrituras fantasmas ha dejado y temperaturas creo que había bajas, tío. Tenía una guaraña, eso está claro, y era como un esqueletico. Yo creo que son Yurei, sí. ¿Sabes qué me ha pasado a un vino que estaba en mi coche y he entrado en la casa y no me la conocía? Y he dado tres pasos y... Y ya me he quedado perdido ahí. Es lo que pasa, tío. Como no conoces la casa, empiezas a correr como un pollo sin cabeza y al final te coge. Yo como... Yo lo he visto como te ha cogido, tío. Y le estaba oyendo y salió corriendo, pero me ha trinclado. Tiene que ser una sombra, tío. ¿Sombra? Yo creo que puede ser, sí. ¿Es un Yurei? Espera. Más que todo por lo de la escritura fantasma. Bueno, el demonio también tiene escritura fantasma, eh. Sí, pero... no tiene orden. El Yurei es un fantasma que ha vuelto al plano físico. Normalmente ha sido una venganza o lleno de odio. Puntos fuertes. El Yurei es un famoso portero. Deja, voy a estar leyendo, voy a estar leyendo. Punto del insular de las varillas, de iniciarse una habitación. El Yurei ahora que no pase por ahí. Volve, es escrito fantasmete por todo debajo de cero. Es que no tiene tiempo, es una sombra, tienes... Bueno, es verdad. Es una sombra, tío, porque es que mira, eh. Es muy tímido, si hay dos no entran. No, no es una sombra. Vale, pues vamos. Vale. No es un nivel 5, no es una sombra. Lo he dejado claramente que no es un nivel 5. Vale, vámonos. Esto se manja el camión, tío. Vale, para ahí.